bajo el lema chocolate que significa el regalo de honduras para el mundo se realizará la séptima edición del festival internacional del chocolate artesanal del 9 al 11 de febrero en el museo de antropología historia de san pedro sula se va a realizar el séptimo festival internacional del chocolate artesanal es una gran oportunidad me estaba diciendo efre que es el que maneja la parte de transformación de chocolates de la asociación de chocolateros donde dice que por primera vez realmente mira todos los medios de comunicación es una buena oportunidad porque para potencializar verdad esta línea son más de hasta ahorita hay más de 50 inscritos para que se va a realizar 9 10 y 11 de febrero aquí en el museo de san pedro sula tenemos el chocolate que es de exportación que lo manejan las empresas también y está también lo que es transformación este evento es básicamente transformación lo que es la preparación de chocolates de vinos cremas de cada uno de sus componentes esto se está llevando a cabo por medio de la secretaria de agricultura de instituto hondureño está apoyando las municipalidades está apoyando también ica para fortalecer y dar a conocer más nuestros productos verdad porque primero se busca que se venda a nivel nacional y luego que los hondureños tengan oportunidad de exportar los alcances y potencialidad del chocolate en honduras son grandes son grandes el chocolate a nivel artesanal pues tenemos que seguirnos potencializando sabemos que hay cremas hay jabones hay vinos muy finos que en su momento vengamos para que lo podamos probar y así también damos ese paso en el evento participarán amantes del chocolate artesanal extraído de los mejores cacao de honduras ahí se podrán encontrar expo ventas degustaciones conferencias y para amenizar el ambiente participarán diferentes cuadros artísticos la importancia hemos logrado transformar centralmente lo que es el chocolate en una salsa muchos conocemos el chocolate como postre pero ancestralmente lo conocemos también como una salsa que ahora es el mole nosotros somos embajadores de lo que es la ruta del mole méxico nos dieron el título como embajador en el año dos mil veintitrés en baja california rosarito méxico perlos soria se está capacitando a la gente honduras estamos tratando de capacitar es un poquito difícil porque hay algunos ingredientes autóctonos de méxico que son muy escasos de conseguir aquí en honduras el tema del mole es algo que muy poco se ha hablado en lo que es honduras tenemos mucha notividad de que el mole fue una receta ancestral a lo cual honduras tuvo en aquellos tiempos un mole pero lo cual en el tiempo de las generaciones se ha ido perdiendo el mole es una receta base de semillas chiles y chocolate serán tres días de expo ventas conferencias eventos artísticos culturales con la participación de 40 emprendedores de diferentes partes del país demostrándole a la gente invitándola que el chocolate se puede hacer de muchas formas en mi caso aparte de trabajar con carlos con lo de la ruta del mole yo soy productora final de chocolate solo que yo lo implemento en mis comidas y en mi floristería porque también soy wedding planner entonces la gente que nos está viendo la invitamos estos días que vengan a conocer la diversidad y la variedad de productos y todo lo que se puede hacer a base de la semilla del cacao desde jabones crema licores bueno una gran variedad de productos así es que los invitamos verdad para que nos acompañen y también que vengan a aprender sobre las recetas y la reseña del mole háblenos de las fechas en que estarán haciendo esta presentación pues nosotros vamos a estar 9 10 y 11 entonces en el acto de esos tres días vamos a tener una gran variedad de presentación de platillos vamos a ver emprendedores mostrando sus productos y bueno nosotros por ahí vamos a estar dando una charlita verdad para que la gente venga a aprender a conocer y que nos acompañan el objetivo del séptimo festival es inculcar en los hondureños el obsequiar sobre todo en el mes de febrero chocolate elaborado de manera artesanal y 100% hondureño en cámaras de celso troches y la edición de santo guzmán para noticias canal 6 o se ve las que es